Y para toda nuestra gente del centro y sur de Chile Llegan para ti, para hacerte bailar y gozar Los rancheros de Meco Y bailando, suavecito, suavecito Métele patita a Luchito Mariano Métele patita, métele patita, métele patita, métele cadera Como lo baila, lo baila, lo baila Así, así Tengo unas camisas, una blanca y una negra Y me gusta mucho, me las dio mi negra Ayer le hice una visita a la novia mía Y ella muy curiosa, así me decía ¿Dónde te la doy camisa? ¿Por qué tú lo de las bonas? ¿O quieres que yo te dé a ti también los pantalones? ¿Y acaso no te gozaron? ¿O quieres estar a la moda? O seguro que no es muy viejo, ponértelos tu señora Y el niño contestó Mamáme la bola negra Mamáme la bola blanca Y la bola de camisa La bola roca y la negra Mamáme la bola negra Mamáme la bola blanca Y la bola de camisa La bola blanca y la negra Y para todos los que les gusta Rosardo, camisa viejito Báilalo, báilalo, báilalo Pero gozá, gozá, gozá Al uno de los rancheros de Pesco, mi amor Vacila, vacila, vacila Así, así Suavecito, suavecito ¿Cómo dice, cómo dice, cómo suena? Ay, 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 ay Chiquita, 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 chiquita Zumba, zumba moreno Zúpale viejo Tengo dos camisas Una blanca y una negra Y me gusta mucho Me las dio mi negra Ayer le hice una visita A la novia mía Y ella muy curiosa Así me decía ¿Dónde está la dobleisa? ¿Por qué duro de las monas? ¿Por qué eres que yo te dé? A ti también los pantalones ¿Y acaso no te gustaron? ¿No quieres hacer a la moda? Seguro que los muy viejos Ponértelos tu señora Y el negro tan tesoro Mamáme la bola negra Mamáme la bola blanca Y la bola de camisa La bola blanca y la negra Mamáme la bola negra Mamáme la bola blanca Y la bola de camisa La bola blanca y la negra Y como lo bailan la mamía Y sus zapasos viejitos Allá en el sector El manzano viajó Y que lo bailen Con los parientes Ay, 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 ay Un zapasón favorito El ritmo y el sabor De los rancheros De Pengo lo más viejito Oh, 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 oh